...en darle miedo a la víctima, porque lo primero que ves es una máquina en la que te dice que por X motivo el FBI o cualquier policía te está buscando, entonces lo que le genera en la víctima es miedo, es, uh, me están buscando, qué cometí, qué delito hice, y todo arranca por ese lado, lo que ustedes le dicen, virus de la policía tiene un nombre, es ransomware, que la finalidad del ransomware es lucrativo, o sea, yo te bloqueo la computadora diciéndote que cometiste un delito, te pongo miedo diciendo que soy del FBI y lo que te pido es que pagues por ese delito que cometiste. Y así se empieza el engaño en cuanto a la víctima, a la persona, generándole miedo. Puede ser por cualquier lado, puede ser por atrás de una página web que esté infectada y que te infecte la máquina, o una página web, sí, maliciosa, puede ser a través de un mail, y que un mail te redireccione hacia cualquier sitio web malicioso, o que te envíen un archivo malicioso, que vos te lo bajes a tu máquina, lo ejecutes, y lo que automáticamente hace es bloquearte la sesión de, o sea, bloquearte la computadora y no te deja hacer nada hasta que no pagues lo que es el monto que te solicita. Hasta algunos, que son un poco más dañinos, te encriptan el disco, entonces vos después ya no podés acceder ni siquiera a tus archivos. Y eso, la única manera de solucionarlo es borrando todo en la computadora y reinstalando eso, o sea, es una reinstalación limpia, y para esto todos tus archivos están encriptados. Y si no pagás, nunca vas a recibir lo que sería la key para esa encriptación. No, lo primero que yo recomendaría es acercarse a una persona que sepa de tecnología, que sepa de computación, que sea un allegado tuyo, una persona de confianza, y consultarla, porque si está mal desarrollada lo que sería el malware, el virus, en este caso, si está mal desarrollado, hasta podés reversearlo y encontrar la key dentro, ya ha pasado, que han hecho ransomwares, en los que la key está dentro de lo que sería la aplicación, dentro del código. Y reverseándolo, llegaron a la key, y con la key esa ya podés desbloquear. Si está bien hecha la aplicación maliciosa, no va a haber manera de solucionarlo, y la forma más sencilla es hacer una reinstalación. Pero si también tiene encriptación, vas a perder todos tus archivos. Gracias.